Trabajadores que manipulan alimentos en restaurantes, tortillerías y demás negocios ligados al consumo de la población carecen de higiene e incluso de las tarjetas de salud, acusó al subdirector del Hospital General de la Isla lo que representa un serio peligro en la comunidad por la infinidad de enfermedades que pueden estar ocasionando en la gente Definitivamente todo personal que maneja alimentos, ya hablamos de restaurantes, de puestos ambulantes, de tortillerías, de expedios, de comidas en general es muy visto, no solo acá, en todo México, hay personas que están manejando el dinero y al mismo tiempo están despachando la comida pero en general globalmente lo vemos inclusive en panaderías, en todos los lugares donde se maneja alimentos, hay esa falta de higiene Sin embargo el Departamento de Regulación Sanitaria en Cozumel, a cargo de Flor Lara Mena, no tiene interés en solucionar el problema por la carencia de personal de inspección, que es uno de los pretextos que siempre argumenta la servidora pública Sin embargo Jorge Castillo acusó que la mala higiene ante la luna inspección del departamento están provocando enfermedades gastrointestinales muy serias en la isla ¿Qué enfermedad podemos contraer? Enfermedades de todos tipos, desde una infección bacteriana, una infección viral como la influenza por decir, está de moda, parasitosis y ya con eso mira, ya te imaginas la gama de enfermedades que uno puede contraer, incluyendo cólera, incluyendo pues todo por decir enfermedades infecciosas tanto virales, bacteriana y parasitosis Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Saúl Peñalosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!